... Antes de darle a conocer la trayectoria de Josefina Bartemota, quiero destacar que coincidimos plenamente con nuestro presidente nacional, Gustavo Madero Muñoz, quien aseguró que en el año 2012 habrá como nunca el mayor número de oportunidades para mujeres candidatas en todos los puestos de elección popular. Nada de juanitas. Estamos seguros que Acción Nacional quiere seguir abriendo brecha para que más y más mujeres vean respetados sus derechos y que sean parte activa en la transformación de México. Que la ciudadanía esté esperando propuestas serias. Que la ciudadanía esté esperando propuestas que realmente no solamente sean serias y creíbles, sino propuestas que se expliquen cómo se van a lograr. Y no pienso ser parte de un esquema de confrontación. Al contrario, quiero ser parte de una plataforma de propuestas. Y de propuestas que tengan sustento y validez. Y de propuestas donde la ciudadanía esté en el centro y sea sin duda lo más importante, particularmente cuando se habla de agendas que tanto lastiman a las familias y a las personas. Creo, en consecuencia, que quien quiera entrar en un esquema de confrontación verbal será su propia decisión. En mi caso, yo me ocuparé de seguir caminando México, de seguir convocando la unidad y la voluntad de los maristas y particularmente de estar al lado de los ciudadanos. En el Congreso pude ser parte de una legislatura donde, por ejemplo, aprobamos la ley antisecuestro. Y fue una iniciativa que surgió desde la ciudadanía. Y creo que cuando hablamos con las víctimas de este flagelo y de este dolor, ellos también esperan propuestas serias. Y que sean absolutamente responsables. Cada vez que un debate o cada vez que un espacio de propuestas se restringe a los medios de comunicación, es un espacio de pérdida de democracia y de posibilidad de informar al ciudadano. Esta contienda electoral será definitiva, no solamente, ya lo dije hace un momento, para los próximos seis años, sino para el resto del siglo XXI. Por lo tanto, estoy del lado de que se abra el mayor número de espacios para el debate, para la propuesta y la información al ciudadano. Y creo que el reto hoy de los panistas, por un lado, es lograr la mejor candidatura. No solamente la que gane dentro, sino aquella que tenga la capacidad de ganar fuera en la boleta electoral. En segundo lugar, tenemos la oportunidad de reprender el espíritu ciudadano y democrático de Acción Nacional. Bueno, confío en que así sucederá y en que sabremos estar a tiempo para esta contraria. La frontera requiere una atención sin duda especial. Es una frontera compleja. Es una frontera que también debemos abordar desde la preocupación de la migración, del cuidado a los migrantes, de la atención y del ejercicio de los derechos humanos. Es una frontera que históricamente ha sido compleja y que requiere la corresponsabilidad de los gobiernos locales. Por lo tanto, en mi propuesta, las dos fronteras son prioritarias. En algunas razones son coincidentes y en otras tienen su propia complejidad y desafío. En el caso de la frontera sur, me parece que lo más importante primero es salvaguardar el tránsito de quienes cruzan esta frontera, particularmente, insisto, en el caso de los migrantes y en la protección de sus derechos humanos y la salvaguarda de sus vidas. Pero también en materia de seguridad. Y aquí tenemos que construir conjuntamente con una agenda local de cada gobierno que está en esta zona fronteriza. Es así como yo lo planteo de entrada y estaré construyendo esta propuesta con los ciudadanos que están justamente en esta zona fronteriza. Yo la conozco particularmente. Me tocó vivir esta problemática cuando el huracán está en esta parte de la zona fronteriza. Así que conozco su problemática, pero también sé que el cruce, por ejemplo, que se hace para la cosecha del café y para muchas otras actividades económicas es parte del desafío de esta frontera. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Por qué confiar en una mujer? Porque nadie podría explicar su vida sin una mujer primero. Porque las mujeres explicamos a la otra mitad de la población. Porque tenemos siete millones de mujeres jefas de familia que mantienen todos... Porque tenemos siete millones de mujeres jefas de familia que mantienen todos los días a sus familias y que sacan adelante a sus hijos. Porque siete de cada diez hogares tiene el ingreso de una mujer. Porque las mujeres en general hemos trabajado con esfuerzo y compromiso. Y porque las mujeres cuando salimos a trabajar no pensamos solamente en nosotras. Pensamos también en alguien más. O en nuestros hijos, o en nuestros padres, o en nuestra comunidad, o en nuestra pareja, o en nuestro país. Con mucho gusto. Primero me parece que cada una o cada uno de nosotros tiene que asumir su propia responsabilidad. Y que los ciudadanos, al conocer también este tipo de expresiones, sabrán diferenciar quién está haciendo propuestas serias o quién está haciendo propuestas, que no se explican los cómos. Aquí no es suficiente decir qué se va a hacer. Hay que decir cómo se va a hacer. Y con quién se va a construir. Confío plenamente en la inteligencia de los mexicanos. Creo que sin duda los ciudadanos saben distinguir y que estos son los riesgos, pero las virtudes de una democracia. Saber diferenciar entre las personas, entre las propuestas. Y en este sentido, es la apuesta y la confianza que yo tengo y reitero de que tenemos toda la posibilidad y estoy segura que refletaremos el triunfo de la presidencia de la República. ¿Tiene usted alguna propuesta específica para enfrentar los problemas de Tabasco y lo que le ocasiona a petróleos mexicanos, el mal manejo de las presas, las recurrentes inundaciones a partir del 2007? ¿Tiene alguna propuesta específica para enfrentar ese problema? No solamente tengo una propuesta. Hemos venido construyendo varias propuestas. Desde inversión en infraestructura, que sabemos tiene rezagos importantes en alguna materia, hasta una agenda de protección civil mucho más vigorosa e importante. También me parece que el manejo de las transferencias de recursos tiene que tener un claro destino en aquello que es urgente para la equidad. Sé que los desastres naturales han provocado daños y pérdidas muy importantes en el caso del Estado de Tabasco. Me parece que esto nos debe de llevar a un replanteamiento en algunos rubros del gasto público y a la instrumentación de políticas públicas, algunas que ya se han iniciado y que se tienen que fortalecer. Pero en todo caso, creo que la inversión en infraestructura se vuelve fundamental en el caso de Tabasco para la protección de la ciudadanía. He expresado en mi intervención anterior en la universidad que tenemos que tomar decisiones en materia energética. Y esas decisiones tienen que ser desde diferentes ámbitos. Por un lado, creo que ha llegado el momento de modernizar muchas áreas de la agenda energética del país, sin que ello signifique renunciar a la soberanía y a la propiedad de los mexicanos. Particularmente el caso de Petrobras resulta inspirador y creo que sería un buen referente analizar y en todo caso evaluar para tomar nuestras propias decisiones. Me parece que también tenemos una agenda pendiente de desarrollo sustentable y medioambiente. Que la agenda energética no signifique detrimento de la agenda de desarrollo sustentable y de medioambiente, sino al contrario. Signifique para estados como Tabasco o como para Campecho y visitar Ciudad del Carmen prosperidad y mejora en las condiciones de vida y no detrimento alguno como en ocasiones lo hemos enfrentado en el país. Tenemos riqueza por un lado, pero por otro lado tenemos enormes costos de destrucción de medioambiente. Creo que son lecciones que hemos aprendido y que tenemos que empezar a tomar decisiones. Hoy en su intervención en la universidad, en dos ocasiones planteó a usted que la próxima campaña, usted espera que no haya un lenguaje de confrontación. Por el lado del PERDE, el virtual aspirante tiene un resquemor, un reclamo histórico que ha sido de haberse identificado como un enemigo o un peligro para el país. Y creo que él también está planteando ahora un lenguaje distinto. ¿Qué espera usted de entre todos los aspirantes de cómo pueda desencadenarse esta campaña? ¿En qué tipo de lenguaje? ¿Cómo puede prever eso? Y por último, que también López Obrador se ha hecho un primer reclamo de que habría inequidad al no permitirsele a los PERDE tener espacios de intervención en tanto que el PAN y el PRI deciden sus precandidaturas en una contienda interna. Lo primero que diría es que tenemos que apegarnos al cumplimiento de la ley. Y si no nos apegamos al cumplimiento de la ley, desde la política y particularmente quienes aspiramos en esta contienda, no podemos tener calidad moral para exigir que la ley se cumpla. Así que creo que la ley tiene que ser lo que rija el comportamiento y las decisiones de los partidos y de los aspirantes. Probablemente no coincidamos con la ley electoral, pero finalmente es la ley que está rigiendo los procesos electorales y a ella debemos apegarnos. Salirnos del cumplimiento de la ley sería nuevamente un llamado a no reconocer ni la ley ni la vida institucional. Y en segundo lugar, lo que yo espero aportar en esta contienda electoral es no solamente en el lenguaje, sino particularmente en la propuesta, propuestas que sean serias, que correspondan a la realidad que están viviendo millones de mexicanos y escuchar. Creo que yo he venido, no tengo duda, en este día a Tabasco también a escuchar. A escuchar a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, en su propuesta, en su preocupación. No podemos hacer propuestas de orden unilateral, con gran desconocimiento de las realidades. Eso es lo que estoy esperando en esta contienda. Responsabilidad, propuesta, debate serio, cumplimiento de la ley, orden en aquello que hacemos. Y creo que esto requiere no solamente de apego a la ley, sino de una autocontención, de una exigencia de orden personal e institucional, para dar a los mexicanos realmente lo que están esperando de una clase política, de la que hoy en ocasiones se sienten distantes o confían de manera muy escasa. Muy bien, compañero, muchas gracias. 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 Gracias.